Marcelo, ¿cómo está Antonio de Salud? Está complicado, está complicado, está con un pedido de la familia a la justicia de Curatela para que colaboren en el tema de su salud y también proteger sus bienes, así que estamos ahí acompañando todo ese proceso difícil, doloroso, para los que lo queremos un montón, para los que crecimos al lado de esa cabeza brillante, ver que ahora tienen algunos problemas cognitivos, entonces eso te pone triste, pero bueno, es una persona fuerte y ha tenido una vida buena, así que estamos ahí para acompañar. ¿Te pasó de estar con él y que no te reconozca? A mí no, porque en general lo veo bastante, pero sí le quedó en la mente que yo había estado en Chile, entonces me dice, ¿cuánto hace que te fuiste a vivir a otro país? Y cada vez que nos vemos me vuelve a decir, ¿y cuándo volviste? Entonces es muy reiterativo en esa cuestión, pero no, conocer sí me reconoce, obvio. Y debe ser duro, ¿no? Verlo en esta situación, porque lo conocés hace tanto. Muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy triste. ¿Cómo está el tema judicial? Está en manos de los abogados, yo en el tema judicial no sé bien, sé la curatela que se presentó y que hay un juez que interviene, hay un curador, que se llama la figura de la persona que se encarga, hay un equipo médico que lo visitó, que lo evaluó, en eso sé que está. O sea, ¿a él lo habrían hecho firmar algo sin que sea muy consciente de lo que estaba firmando? Me informó la familia, sí, hubo gente que se metió en la casa, hubo cosas que firmaron en un momento que los que estábamos todos cerca de él, todos sabíamos que esto es un proceso de hace bastante tiempo, recién ahora, porque la familia me permitió, yo el otro día cuando fui a la de Pamela hice un comentario, pero es un tema que viene ya desde la pandemia, o sea, viene hace tiempo. ¿Estamos hablando de propiedades, de montos económicos muy altos? Estamos hablando de montos económicos y de cosas de mucho valor de su casa también. Es más, yo le hablaba con Ángel al mediodía, cuando venía acá para grabar Escalones, y le digo, porque yo había estado en la casa de Antonio en un momento con Ángel, que hablábamos de la casa, y le digo, no, las cosas le afanaron, ¿viste? Que yo sé dónde estaba la estatua esta, dónde estaba la cosa, es un valor incalculable, incalculable. ¿Estamos hablando de gente que estaba con él, de su confianza o...? No puedo señalar a nadie porque yo estaba en Chile, ¿viste? O sea, que no puedo decir quién estaba, porque de hecho, cuando yo, el periodo que estuve, nunca había pasado nada, coincidió que también su hermano viajó a su casa que tienen afuera porque tenía que recuperarse de su salud, Carlos es mayor que Antonio, habían pasado una pandemia difícil, y bueno, hubo como un periodo de meses donde Antonio estuvo solo, estuvo solo, entonces ahí yo creo que ha sido el momento donde esta gente sin escrúpulos ha abusado y ha aprovechado y ha tomado cosas que eran de Antonio. Pero me parece que ya lo material, es como secundario, me parece que acá el tema es la salud, darle una calidad de vida, que esté contenido, que esté cuidado, porque me parece que es lo más importante y es lo que él se merece. ¿Hoy Pierri sigue siendo su abogado? No, creo que no, 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 yo conozco a sus abogados y... ¿Por algo de esto o nada que va? No tengo idea, pero yo conozco a los abogados, que son los abogados que presentaron la curatela y todo este proceso que te acabo de contar, y bueno, se están ocupando, se están ocupando.